¿Cuántos más o menos se han robado? No sabemos bien todavía, tú sabes, pudo ser que se quedara adentro, se quedara adentro. ¿Para cometer el hecho qué hizo? ¿Rompió la puerta? La oficina la rompió, salió por una puerta de atrás. ¿Cómo es el nombre de Durán? El velio Durán.